Lo más dulce que jamás con mis labios expresé El nombre hermoso y dulce que nunca olvidaré Un susurro pasará para mi alma confortar Pensar tan solo en él trae a mi alma paz Llámale Cristo pues su nombre al niño da Él suavemente cura y da imputable paz Repetiré ese nombre que mi llanto y ruedos escuchó Su nombre para siempre Dígame hoy que mi corazón Oh, sí, Señor Oh, ayúdanos, Padre El temor no paga que no comparta la verdad Ese nombre yo diré No, sí, tiempo que sufrí No hay quien significa aquí Tanto para mí Llamaré Cristo pues su nombre al niño da Él suavemente cura y da imputable paz Repetiré ese nombre que mi llanto y ruedos escuchó Su nombre para siempre Ir a mi voz Que mi corazón jamás, amén Que mi corazón jamás Pienso lo hagan en esta mañana, amén Pienso la sensibilidad El temor no haga tiempo Contar la verdad Meditemos lo que estamos cantando, amén Ese nombre yo diré Aún si tengo que sufrir No hay quien signifique aquí Tanto para mí Llamaré Cristo pues su nombre al niño da Él suavemente cura La inmutable paz Repetiré ese nombre que mi llanto y ruedos escuchó Su nombre para siempre dirá mi voz Brindándole todo el amor Con mi alma me tengo corazón Repetiré su nombre Vergüenza no quede de él Él siempre amaré De él, de Cristo Cristo Llamaré Llamaré Pues su nombre al niño da Sí, Señor Él suavemente cura Y la inmutable paz Y la inmutable paz Y la inmutable paz Repetiré ese nombre que mi llanto y ruedos escuchó Su nombre para siempre y ruedos Su nombre para siempre dirá mi voz Su nombre para siempre dirá mi voz Amén 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 Amén